Esta semana el equipo de Todo Turismo se desplaza al municipio cordobés de Rute. Les descubrimos con todo detalle uno de los pueblos con más recursos turísticos dentro de la provincia de Córdoba. Rute es un auténtico paradigma para el viajero al confluir en él una amplia variedad de segmentos de la oferta turística. Podemos disfrutar con su patrimonio histórico-cultural basado en una importante arquitectura religiosa, de su historia, de sus fiestas donde destaca el colorido de su carnaval, el recogimiento de su Semana Santa o la festividad patronal de la Virgen del Carmen, de su impresionante entorno natural o la labor que desarrolla la Asociación Adebo para la protección del burro. Pero Rute es internacionalmente conocido por el aroma de sus anisados y los sabores tan diversos de su gastronomía que aportan sus afamadas chacinas y la repostería navideña. La historia, con su devenir, ha dejado sus huellas en el municipio de Rute, desde los primeros asentamientos de la época visigoda hasta la actual, que tiene su origen tras la Reconquista, sin olvidar la trascendencia e influencia de los siglos bajo el dominio árabe. Iglesias y ermitas conforman la columna vertebral del patrimonio histórico-cultural de esta villa, que es parte central del barroco cordobés, destacando las de Santa Catalina Mártir o San Sebastián, sin olvidar los restos arqueológicos del recinto amurallado conocido como Rute Viejo. En esta ocasión, aquello de un marco incomparable deja de ser una frase recurrente para convertirse aquí en una absoluta realidad. Parajes como la Sierra de Rute, la Garganta de la Hoz o el Pantano de Iznájar o la Gran Ruta GR7 así lo atestiguan, ofreciendo al turista una innumerable diversidad de actividades a realizar en plena naturaleza. Todo turismo ofrece a los telespectadores la variedad y la riqueza de la gastronomía tradicional de este municipio cordobés, con platos como el típico salmorejo, los flamenquines, el contraste de sabores provocado por las berenjenas fritas acompañadas por la miel de caña, y como postre, cachas con aromas de anís de rute. Hablar de rute es hablar del aroma y el sabor de sus productos artesanos, que cuentan con un reconocido y merecido prestigio a nivel nacional, tal es el caso de sus chacinas, su pastelería especialmente asociado a los dulces navideños, y como no, sus licores anisados, que aún en la actualidad continúan manteniendo una tradición que cuenta con casi cinco siglos de historia. Las fiestas y tradiciones ruteñas destacan por su participación y receptividad hacia el visitante, resaltando entre todas ellas el colorido y la alegría de su carnaval. La Semana Santa, típicamente andaluza, o sus fiestas dedicadas a su santa patrona, la Virgen del Carmen, y la de la Virgen de la Cabeza. Digna de mención es la labor que desarrolla la Asociación Adebo, para la conservación de un animal en peligro de extinción y típico de nuestra geografía, como es el burro, para los que han encontrado el apoyo con su apadrinamiento de reseñables personalidades, como la reina Doña Sofía, Camilo José Cela o Rafael Alberti.